Amaro, pelo, tú quieres que para ti, pelo, pelo, tú. Amaro, pelo, prefieres un saldita igual, por favor. Amaro, pelo, tú quieres que para ti, pelo, pelo, tú. Amaro, pelo, tú quieres que para ti igual, por favor. Música Música Camaro, pelo, me tiene su saldita y conmigo Camaro, pelo, no quieres, no me lo pides, no me lo pides Camaro, pelo, me tiene su saldita y conmigo Cuando vamos a hablar me llevo mi botella roca Me llevo mi guitarra para llegar el corazon Ahí te quedo de agua muy cerquita de la palma Tu coño estar en agua para ponerme a pescar Camaro, pelo, no quieres, no me lo pides Camaro, pelo, prefieres no saldita y conmigo Camaro, pelo, tú quieres, no me lo pides Camaro, pelo, prefieres no saldita y conmigo Camaro, pelo, no me lo pides Eso, eso, ay, que bonito, que bonito, que bonito, bailan Gracias.